¡Hola a todos! Bienvenidos a la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Muchos de mis amigos me preguntan qué hay de nuevo en el Teatro Guatemalteco, por lo que decidí hacer este video presentándoles la cartelera de agosto. Comenzamos con el Teatro de Liga, que tiene tres puestas en escena en este mes. La primera de ellas es El Santo de Fuego, una obra escrita por Mario Montefuerte Toledo, escritor guatemalteco que nos dejó esta joya que habla sobre la vida de Fray Bartolomé de las Casas. Esta obra se estará presentando los martes y miércoles de agosto a las 8 de la noche, con un valor de 80 quetzales impregante. Esta obra fue producida por Luis López Bautista y bajo la dirección de Guillermo Monsanto. La segunda de las obras es Las Habichuelas Mágicas, una adaptación del cuento clásico que se estará presentando desde el sábado 20 a las 4 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Esta obra tiene un valor de 50 quetzales y es traída a escena por el grupo Rompecabezas. La tercera de las obras es la segunda temporada de Hamlet, Hamlet se muda al teatro de liga empezando temporadas el jueves 18 de agosto y estarán en escena los jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Hamlet contará con dos tipos de entrada, platea y palco. En prevención te sale la platea a 130 y palco a 85. En taquilla te saldrá a 160 y a 105. Y nos pasamos a la sala de teatro de Manuel Galich de la UP. Acá encontraremos Un sueño de noche de verano, una obra de William Shakespeare aaptada y dirigida por Oscar Cano. Se estarán presentando los viernes de agosto a las 7 y media con un valor de 60 quetzales. La segunda obra es un flautista mágico, aaptada y dirigida por Nery Aguilar. Esta obra se estará presentando los domingos a las 11 de la mañana con un costo de 40 quetzales. Y la tercera de las obras, que es una recomendación personal, se llama Grilletes. Grilletes es una obra escrita por René, el Tato Galdámez. Dirigida por Alfredo Porras, Smith se estará presentando a partir del 13 de agosto, los sábados a las 7 y media y los domingos a las 5 de la tarde, con un costo de 50 quetzales. Y saliéndonos un poco de las obras de teatro, hay otro ámbito artístico que les quiero recomendar para el mes de agosto. Es una exposición de arte del artista y querido amigo Mendel Samayoa. Esta exposición se llevará a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura hasta el 28 de agosto. Relatos asimétricos se llama esta exposición y no se la pueden perder. Y ahora nos vamos a Solo Teatro, donde encontraremos el jorobado de Nuestra Señora de París. Esta obra es dirigida por Ricardo Díaz y se estrenará el 19 de agosto. En el Teatro de Cámara encontraremos Adulterios, de Woody Allen, bajo la dirección de Guillermo Ramírez. Tendrán funciones el viernes 26, sábado 27 a las 8 de la noche y domingo 28 a las 5 de la tarde. Esta obra tendrá un costo de 100 quetzales. En el Teatro de Lux encontraremos con Todos Menos Conmigo, una obra dirigida por Jeffrey Lemus y que cuenta con la música de Tim Biriche. Ellos estarán presentando viernes y sábados a las 8 y media hasta el 4 de septiembre, con un valor de 150 quetzales la entrada. Y por último, y no por eso menos importante, es un anuncio muy especial que quiero darles. Este viernes y sábado estaré en escena junto a mis amigos de Microteatro. El microteatro consiste en obras de pequeño formato, de 10 a 15 minutos más o menos, que se llevan a cabo dentro de una casa o un ambiente que no sea un teatro. Estas obras fueron escritas por el Taller de Dramaturgia de 2016 a cargo de Guillermo Ramírez. Contamos con el apoyo de Juan Pablo Asturias que estuvo con nosotros en cada paso de estos últimos detalles para que estas obras sean de su agrado. Son seis obras inéditas de nuevos dramaturgos guatemaltecos. Solo estaremos este viernes a las 8 de la noche y el sábado tendremos doble función a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. El costo de cada obra es de 15 quetzales y el combo de las 6 obras te sale a 60 quetzales. Así que los esperamos en escenarte zona 14 este fin de semana. Les dejaré acá abajo la dirección de escenarte y el número al cual pueden llamar para hacer sus reservaciones. Y sin más que agregar, esta es la cartelera de teatro de agosto de 2016. Si me hizo falta alguna obra, por favor, déjamela en la sección de comentarios. No te olvides de darle like a este video, suscribirte a este canal y compartirlo con todos tus amigos amantes del teatro. Yo soy Cristian y ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos este viernes y sábado en escenarte. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao.